oración por las varias necesidades que hoy vive nuestra patria colombia dios todopoderoso acoge que lo pedimos con fervor por nuestra patria colombia bajo tu protección inspira a todos los hijos de esta tierra colombia un espíritu de sumisión de obediencia a la autoridad civil un espíritu fraterno respecto a los demás ciudadanos como hijos de un mil de una misma nación colombia por tu bondad dígnate hacer de nosotros hombres y mujeres dispuestos a practicar la justicia amar la misericordia ya vivir la caridad la humildad la paz virtudes que caracterizan el autor divino de nuestra santa religión si no imitamos con humildad sus ejemplos jamás podremos esperar en convertirnos en una nación feliz dígnate señor atender nuestras súplicas que hoy te dirigimos por colombia por las enfermedades por los paros por tantas cosas que vemos te lo pedimos por jesucristo que hoy reina contigo y el espíritu santo que dios por los siglos de los siglos amén dios que es grande que es misericordioso que es bondadoso se lo pedimos hoy con todo el corazón padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a la persona que ve este vídeo dale la y compártalo para que hoy colombia viva la paz que anhelamos todos los niños los jóvenes y los ancianos se han bendecido soy colombia los campesinos sean bendecidos todos los que hoy trabajan en la salud sean bendecidos enfermeras enfermeros y médicos bendícelos hoy bendice a este país colombia y acompáñalo siempre lo consagramos hoy en este día que nos permite orar con el corazón que la grandeza de jesucristo sea la que acompaña hoy a nuestra familia a colombia especialmente pido por colombia para que colombia sea bendecida hoy que se lo estoy suplicando amén amén y amén